...que me quedan para la belleza. Solo lo siento con mis chicas. Algunas les he llegado a tomar mucho cariño. Son buenas muchachas, sanas, trabajadoras. A lo mejor podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos. No sé si le interesaría. Sus conocimientos, su experiencia son en extremo valiosos para mis planes. Si usted llegara a cerrar su local, yo estaría muy interesado en contratarla. ¿A usted y a alguna de sus chicas? Me interesa. Llevar bolillas a los puestos militares de la SEL. La verdad es que nunca se volvió a ocurrir algo así. Sería un negocio redondo. Pero no sueñe, señor Patoja. Nunca nos dejarán entrar a los cuarteles. Ya cuento con permiso para ingresar. Y no la llame bolillas. Mi puta, por favor. La nomenclatura adecuada es visitadora. ¿Tiene permiso para entrar a los cuarteles? No me diga que es usted militar. Por supuesto que no lo soy. Quiero que medite bien sobre lo que hemos hablado. Dentro de unos días, volveré con una propuesta de trabajo. Primero... Desde ya le digo que he sido fanta. Su propuesta me ha caído del cielo. Perdón, Chucho, la colombiana quiere hablar contigo. ¿La colombiana? Pensé que no estaba en Iquitos. ¿Y qué quiere? ¿Le digo que espere? No. Prefiero atenderla de inmediato. Si lo que buscas trabajo ha venido al lugar equivocado. Me espero un momentito, don Panta. Ahorita vuelvo. Sí, a lo mejor. Es colombiana, ¿de verdad? Nadie sabe eso. Ella dice que es colombiana. Ha estado trabajando una temporada afuera. Seguro que se ha metido en problemas y por eso ha vuelto. Muy interactiva. Sí. De lo mejorcito que se puede ver por acá. Pero no se la recomiendo. Esa mujer está marcada. Salada. Ya hay dos hombres que se han quitado la vida por ella. Mala cosa, señor. Sí. Vaya. ¿Cómo es ser? Vaya. Ya era hora. Son más de las once. Pochita, me duele horriblemente la cabeza. ¿Cómo no te va a doler, pues? ¿Y sabes qué? Me alegra mucho que te sientas pésimo. Llegaste de día y cayéndote, idiota. ¿No te acuerdas? ¿Puedes bajar un poquito la voz? Aunque en mi vida me he sentido tan mal. Venga a ser mi cariñito. Ahora mismo me vas a explicar de qué se trata todo esto, Pantaleón. ¿Dónde estuviste anoche? Cosas de este maldito trabajo. Es parte de la misión que me han dado. Si yo odio estas cosas. ¿Has estado con mujeres, no? No. Los hombres solo se emborrachan hasta el amanecer con mujeres. Estoy segura que tú has estado. Eso nunca, Pochita. No. No llores porque me haces sentir como un criminal y no lo soy. Te juro que no lo soy. Nunca he tenido ni tendré ojos para otra mujer, tú sabes. Entonces dime dónde estuviste anoche. El suscrito. Capitán Ejército Peruano. Intendencia. Pantaleón Pantoja. Encargado de organizar y poner en funcionamiento un servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines en toda la región amazónica, respetuosamente se presenta, saluda e informa. Que ya ha tomado posesión del emplazamiento Situabrias del río Itaya, afectado por la quinta región para puesto de mando y centro logístico. Que ya se han colocado a sus órdenes los soldados destacados al servicio, quienes responden a los nombres de Sinforoso Caigüas y Palomino Río Alto. A quienes con muy buen criterio, la superioridad ha elegido por sus dotes de buen comportamiento, docilidad y una aparente indiferencia ante personas del otro sexo. Pues caso contrario, el tipo de trabajo que tendrán y la idiosincrasia del medio que los envolverá, podrían suscitar en ellos tentaciones y consiguientes problemas para el servicio. Que durante la primera semana, el suscrito debió concentrar la mayor parte de su tiempo y esfuerzo en la limpieza y adesentamiento del local. Que una semana para realizar dicha labor podría parecer excesiva. Pero lo cierto es que el emplazamiento se encontraba en condiciones inutilizables y, con perdón de la expresión, inmundas. Aprovechando que el ejército lo tenía abandonado, este depósito había venido siendo utilizado para prácticas heterogéneas e ilegales. El suscrito, entonces, debió procurar a Sinforoso Caigüas y a Palomino Río Alto del equipo indispensable y necesario, véanse recibos 1, 2 y 3, para que trabajando diligentemente bajo su control, quemaran las basuras, baldearan suelo y paredes y desinfectaran todo con Creso. Se ha procedido al encalado y pintura de las paredes, se ha desbrozado y limpiado el terreno exterior y se ha refaccionado y vuelto operativo el pequeño embarcadero que se encontraba en muy mal estado. Con todo lo cual, el suscrito tiene el honor de informar que en 7 días, imponiéndose, eso sí, faenas de 10 y hasta 12 horas, y descuidando a su esposa, quien sin ayuda ha tenido que ocuparse de la búsqueda y acondicionamiento de una casa, ha logrado convertir el indescriptible muladar que recibió en un sitio habitable, sencillo pero ordenado, limpio y hasta grato. Tal cual corresponde a toda dependencia de nuestro ejército, aún clandestina, como es el caso de la presente. Hola, qué milagro tan temprano. Te presento a Alicia, es la vecina de al lado y me ha ayudado a limpiar todo este chiquero. Alicita, él es mi marido, para que te convenzas de que no soy viuda. Encantado y gracias por todo. Con permiso, estoy un poquito apurado. Bueno, Pochita, yo creo que me voy. Mejor dejamos lo del cine para mañana, ¿sí? No, ¿por qué? En un rato vuelve a salir, vas a ver. Más bien yo paso por tu casa para ir a la función de las 8. ¿Qué te parece? Ya. ¿Qué te parece? ¿Vas a ser mi nuevo atuendo? Horrible. Me prefiero con un uniforme militar también. ¿Vas a volver a salir? Prefieriría mil veces quedarme acá contigo y encargar al cadetito. Aunque si quieres podríamos hacerlo ahora. Así es, rapidito. ¿No quieres? Ni quiero ni puedo. Yo también voy a salir. Quedé con Alicia en ir juntas al cine. Ya me está dando celos tu amiga Alicia. Ocho, si estás todo el día con ella. ¿Qué quieres que haga? Se te manda a mudar todas las noches. Además, la culpa es de ese bendito trabajo secreto que tienes. Es tan difícil para ti como para mí. Hay que tener un poco de paciencia, amor. Deja eso. Deja eso. No te cambies. Quédate así. Pochita. Cada día me gusta más. Me encanta. Ya no sé quién eres. Y encima con esa rota, me parece que te estuviera sacando la vuelta con otro. La voz del CINCHI. Muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Continuando con nuestra campaña de moralización y en defensa de la integridad física y moral de nuestras mujeres, su seguro servidor, el CINCHI, los invita a unirse a nuestra causa con el fin de demandar a las autoridades una respuesta clara y enérgica ante los abusos perpetrados por elementos desadaptados del ejército. Sí, señoras y señores, demandamos castigos ejemplares para los violadores. Llega siete minutos atrasado, Bacacorso. Si fuese miembro del servicio, le impondría una multa de 20 soles. La pagaría encantado, capitán. Daría la mitad de mi sueldo por trabajar con usted en el servicio. No se lo recomiendo. Tendría que trabajar un promedio de 14 horas diarias todos los días, incluyendo feriados. Y aún así se daría abasto para cubrir la demanda de la tropa. Los resultados de la encuesta realizada en los cuarteles son alarmantes. Uy, uy, uy. Mire eso, capitán. El mejor cuero de la Amazonía. Que no me diga que conoce a la colombiana. Por lo visto, usted está conociendo el medio rápidamente, ¿eh? La vi una noche en el local de Chuchu. ¿Y? ¿No le gustaría tener a esa mujer bajo su mando? Ese monumento nos daría fama. No, más allá.